Hola a todos, estoy aquí con el programa Giga Loterías y lo que voy a mostrarles en este video es cómo crear nuevas loterías con el programa y cómo actualizar el historial de resultados. Como ya se imaginarán, este programa es multiloterías, es decir que puedo ingresar loterías con mínimo 2 balotas y máximo 7. También puedo incluir números que vayan desde el 0 hasta el 99. Este programa necesita un historial de mínimo 20 sorteos y digamos que el autoajuste que hace es sobre los 100 sorteos. Se utilizan 100 sorteos porque así es más fácil obtener los porcentajes de repetición de los números. Pero bueno, eso lo veremos ya en otro video. Como pueden observar, en mi lista tengo estas loterías. Digamos que quiero agregar la lotería Melate Retro de México. Para ello lo que voy a hacer es presionar aquí el botón más. Él va a abrir la carpeta de historiales. Aquí están todas las loterías que estoy manejando actualmente. Y ahora como les decía, voy a ingresar la lotería Melate Retro de México. ¿Qué es lo que voy a hacer? Botón derecho, nuevo y voy a seleccionar documento de texto. Les recomiendo verificar que los documentos de texto se abran a través del blog de notas. Bien, aquí voy a escribir el nombre de la lotería. Vamos a colocarle Melate Retro. Voy a colocar que es de México. Listo. Ahora voy a abrir el archivo haciendo doble clic. Como les decía, verifiquen que los archivos de texto se abran a través del blog de notas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es en internet, voy a ingresar a esta página que se llama Lotox. Esta página, como pueden observar, tiene diferentes historiales listos para descargar. Yo les voy a dejar en la descripción del video algunas páginas que yo utilizo para descargar los historiales de las loterías. Si ustedes conocen de otras páginas, por favor, las pueden compartir en la sección de comentarios. Bueno, entonces voy a descargar el historial. Aquí está Melate Retro. Hago clic aquí. Me dice guardar el archivo. Voy a darle a aceptar. Lo voy a guardar aquí en descargas. Este archivo lo puedo abrir con cualquier hoja de cálculo. Excel, yo voy a utilizar OpenOffice para abrir ese archivo. Bueno, voy a la parte de descargas y aquí está el archivo que acabo de descargar. Voy a abrirlo. Voy a darle a aceptar. Esto puede ser diferente dependiendo del programa que tengan. Bueno, este es el archivo ya abierto. Como pueden observar, está el historial. Y lo que voy a hacer es borrar esta fila que no me interesa. Y voy a borrar este número de sorteo que tampoco me interesa. Lo que voy a hacer a continuación es seleccionar la columna y formatear celtas. Es decir, le voy a indicar el tipo o el formato de la fecha que necesito. Entonces voy a seleccionar, esto es fecha. Voy a utilizar esta fecha larga con el año completo, que es como lo utiliza el programa. Voy a darle a aceptar. Y ahora lo que voy a hacer es ordenar las fechas de la más antigua a la más reciente. Entonces voy a seleccionar esta opción para ordenar. Voy a seleccionar selección extendida. Es decir, que ordene también las otras columnas. Y ya lo organizo. Observen que comienza desde el 2010. Y abajo pues llegará hasta el 2016. Ahora lo que hago es copiar. Regreso al archivo de texto Melate Retro. Y aquí le voy a dar pegar. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar este tab. Voy a seleccionarlo. Le voy a dar copiar. Y ahora en edición selecciono reemplazar. Voy a pegar aquí el tab. Y lo voy a reemplazar con una coma. Reemplazar todo. Y listo. Bien. Voy a guardar el documento. Lo cierro. Regreso al programa. Y ahora le voy a dar aquí clic en reiniciar. Entonces si abro aquí la lista. Vamos a observar que ya tenemos Melate Retro de México. Lo selecciono. Y aquí ya está cargado. Como pueden observar el historial funciona correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar el historial de una lotería. Para ello vamos aquí a la lista. Vamos a seleccionar por ejemplo Astroluna de Colombia. Presiono el botón actualizar. El aquí abre el historial. Voy al final del documento. Esta lotería funciona con. Aquí está Astroluna. Con los nombres de los signos del zodíaco. Entonces lo que yo he hecho es asignarle un número a cada nombre. Que es el que vemos aquí. Entonces lo que yo hago es reemplazarlo. En el resultado final reemplazo el nombre por el número. El programa no me va a leer esta tabla. Porque él se detiene cuando encuentra un enter o línea en blanco. Bien, entonces vamos a actualizar esta lotería. Yo estoy aquí en esta página loterías de hoy. Que es donde yo tomo los juegos de chance o loterías aquí de Colombia. Nos falta el sorteo del 16. Copio el número. Y aquí voy a escribir 16 de febrero de 2016. Voy a pegar aquí el número. Separo cada número con su respectiva coma. Y aquí es donde vendría el nombre o el signo del zodíaco. Entonces aquí sería escorpión. Vengo aquí a la tabla. Escorpiones 8. Y listo. Esto es para esta lotería en específico. Que como les digo. Utiliza los nombres del zodíaco. O los signos del zodíaco. Guardo el documento. Voy a cerrar aquí. Vuelvo a Giga Loterías. Y presiono reiniciar. Entonces aquí ya tengo 76 sorteos. Vamos a mirar el historial. Y ya está cargado. Obviamente cuando vaya a seleccionar la jugada. Pues tengo que reemplazar el número. Por el signo respectivo. En otras loterías. Pues esto no hay que hacerlo. Esto simplemente es para este juego. Llamado Astraluna. Pero también le sirve para cualquier otro tipo de juego. Donde utilicen palabras a la hora de jugar. Bueno. Yo creo que eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal. Darle me gusta. Compartir el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Y ya está. .